Nosotros vamos a entrar en una gran dinámica y tenemos un gran proyecto de educación y prevención vial. Tenemos un gran proyecto, vamos a hacer un grupo de educadoras viales, mujeres, al primer cuadro de la ciudad, donde tengamos que educar a los peatones y a los conductores. Porque viene un gran, hay una agenda mundial en el tema de movilidad y mucho obedece a los ciclistas, a los peatones. Sí, que debe de ser el principal. Claro, que debe de ser el que lleva el derecho de paso, lo lleva un peatón, un ciclista y luego el automovilista. Entonces tenemos que trabajar en eso muy duro, estamos trabajando en un gran proyecto de eso. Que eso tiene que ver también con la falta de señalización. La señalética. O sea, la señalética es demasiado importante para eso porque eso es lo que determina. Claro. Por ejemplo, hasta la gente en los semáforos. Le da vocación. Sí, le da su espacio a cada cosa. Porque hay gente en los semáforos que se pasa hasta enfrente y se pasa un poquito más de la banqueta. Por ejemplo, cuando suenan los semáforos, cuando suenan a ti, ti, ti. Le preguntaste a la gente para qué, si no sabe. No sabe. O sea, que son para los débiles visuales. Es para eso. Te está diciendo que el semáforo puedes cruzar en ese momento. Y tenemos que enseñarlos. Y nosotros vamos a trabajar en eso. Que también hay deficiencia en el sentido de inclusividad. En la zona céntrica también. O sea, en todas las ciudades, pero creo que la prioridad sería a lo mejor trabajar en la zona centro. Ir empezando. Vuelvo al tema del principio. Hay que empezar. Pero marcar una buena agenda. Y nosotros no estamos aislados del mundo. Hay agendas globales en movilidad. Hay agendas globales en cambio climático. Hay agendas globales en desarrollo urbano. En fin, no podemos separarnos de las agendas globales. Nuestra agenda local tendrá que ir empatada con las agendas globales. Si le está yendo bien a otros, ¿por qué no hacerlo? Exactamente. Y más si hay políticas públicas exitosas, bueno, ¿por qué no replicarlas aquí? Que entiendo que no todo se puede replicar porque el contexto es muy importante. Las condiciones y las variables, claro. Pero sí la puedes adecuar. Sí, claro. Como los proyectos arquitectónicos. Es correcto. No puedes calcar uno porque las condiciones son distintas. Entonces, ¿y cómo ve el tema de la movilidad precisamente? Pues es una agenda mundial que para mí juega un papel fundamental. Por ejemplo, los ciclistas. Por ejemplo, los peatones. El bus, el urbano. El servicio público. ¿Cómo pretende mejorar el servicio público? Bueno, el servicio público es una concesión del Estado. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el municipio? Hacer una reingeniería. Si podemos trabajar en conjunto con la empresa, con la alianza de caminos urbanos. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de paraderos. Sí, es muy deficiente. Es muy deficiente. Bueno, necesitamos organizarnos. Sí, pero eso tiene que ser una cultura entre el usuario y el operador. O sea, que sepa que el camión se va a parar únicamente y exclusivamente en paraderos. No que sales corriendo a tu casa y levantas la mano y quieres que se pare, y luego sepa el camión y luego le eches la culpa al chofer. Cuando el chofer tiene que acatar, que tienen que aparecer en puros paraderos. De hecho, una amiga de la carrera trae un proyecto de ese estilo. Ah, pues sería bueno platicar con ella. Trae una... Creo que está tratando de hacer una aplicación. No sé si ya lo ha cambiado. Una aplicación para el teléfono para checar las rutas de los camiones. ¿Dónde se va a parar? Y también a qué horas... Y se me hace un programa que va a cambiar al menos... Sin cambiar los camiones, podría ser un cambio. O sea, siento que es muy, muy importante en ese sentido. Y también en el deporte, que me comentaba ahorita que también trata de buscar, o va a tratar de buscar a la gente más calificada. Pero ¿cómo impulsaría eso? Aume va a ser la capital del deporte. Ningún niño o niña o adolescente que vaya a representar a nuestro municipio lo verás boteando en una esquina ni en el Maviri. Eso no va a pasar. Y nosotros vamos a impulsar dos tipos de deportes. El federado, que es aquel que se maneja a través de las federaciones y asociaciones, competencias. Y el deporte popular, el deporte masivo o masificado. Que es el que se practica por esparcimiento, por salud, ¿no? Generar condiciones de competencias para que todos estemos en una movilidad deportiva intensa la mayor parte del año. Con competencias locales, con competencias de barrios, con... Por ejemplo, tenemos un gran proyecto, son las Olimpiadas Urbanas. ¿De qué trata eso? Las Olimpiadas Urbanas. Es lo mismo que una Olimpiada que vas a ir a Japón, pero vas a representar aquí a una colonia. Por ejemplo, tú vas a representar a tu colonia. Tú eres el equipo de básquetbol o de carreras de tu colonia. Sí. O sea, y se hace una convocatoria donde se ponen 10, 15, 20 colonias que gusten participar en las diferentes disciplinas. Y ahí vas sacando el chiste de tener una movilidad. ¿Y cuál sería el objetivo final de eso? ¿Simplemente hacerlo por convivencia? No, pues el objetivo... ¿Por qué sabe? Cada persona que practica un deporte, todas. El objetivo es la prevención. La prevención de salud. Que tengan recreación. El ser humano, las sociedades necesitan catalizadores sociales. Sí, si no se van a la delincuencia. Entonces, eso te va a ayudar. Todo aquel que practica un deporte regularmente está bien de salud, está bien con los demás, te enseña a respetar las reglas. Yo he sido un deportista toda mi vida. Mis mejores amigos los conocí en el deporte. Pero además, el deporte me enseñó a respetar reglas. Sí, sin duda las disciplinas. Y sobre todo a ser competitivo. Sí, sí. Que no necesariamente tienes que ser competitivo en todo, pero al menos en algún aspecto. En lo que yo hago, soy competitivo. En política quiero ser competitivo. Claro que le conviene. En mi trabajo quiero ser competitivo. En mi casa quiero ser competitivo. Sin duda la competencia te impulsa a lograr lo que más puedas. Así es. También en el aspecto de las instituciones, por ejemplo, públicas. Yo estoy estudiando en el tecnológico de aquí. Excelente. Mi esposa se agresa del TEC. Y me tocó escuchar la historia de una persona que hizo un proyecto de investigación sustentable y que ganó aquí a nivel del Estado. Pero que creo que ganó hasta a nivel nacional y la competencia mundial era en Rusia. Y que estuvo buscando fondos y así porque el tecnológico no podía aportarle esas oportunidades. Entonces, ¿cómo es posible que tengas esos programas si no puedes sustentar que vaya a lograr algo? A ver, las cosas no son tan sencillas tampoco, ¿no? No, ya sé. Pero sí hay que entender que nosotros vamos a ir por 50 líderes futuros. O unos 50 futuros líderes de AOME. Ese, por ejemplo, es un líder del futuro. Tenemos que... Me queda claro que no alcanza para todos. Pero no todos tienen un IQ tan elevado. Pues, o sea, si nosotros tenemos un IQ de 50 jóvenes, pues hay que aprovecharlos, que no se nos vayan. ¿Cómo los potencializamos? Pues sí. Tampoco cada año va a salir alguien que vaya a ir a Rusia. Sí, exactamente. Son garabanzos de alibra, pues. Ajá. Entonces, hay que apoyarlos. Sin duda, nosotros vamos a tener un gran respaldo con los 50 líderes del mañana. Y en el aspecto cultural, ¿qué planes tiene para promover? Bueno, tenemos un IMAC, que es el Instituto Municipal de Atención a la Cultura. Nosotros, por tradición aquí en AOME, somos culturales. Venimos de una cultura lloreme, donde son danzantes, donde son músicos, donde son artistas. Alegres, por naturaleza. Alegres. Son artistas en todas sus expresiones, pintura, danza, música. Y bueno, ya como Yoris, nosotros como... ¿Sí? Somos Yoris. ¿Tú eres Yori? Sí, sí. Como Yoris que somos, bueno, tenemos grandes talentos. Tenemos el impulso a las artes, el impulso a la cultura. Y hablar de artes es hablar que tenemos músicos, escultores, pintores, compositores, danzantes, bailarines. Esa gran comunidad, ¿no? Hay que escucharla y ver qué tipo de expresión. ¿A qué aspiro yo? A que nuestro municipio sea un municipio alegre, de entrada. Porque veo al municipio triste, veo a la gente triste. Sí, de hecho, se me hace un poco absurdo que ni siquiera los establecimientos que están hechos para precisamente tener ese tipo de iniciativas, de eventos, ni siquiera se presten. Ok, sabemos que venimos de una pandemia, pero bueno, también es cierto que el pueblo necesita sonreír. Sí. Y necesita llorar. Y más ahora. Sí, no, no puedes... A través del arte, a través del arte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a impulsar todo ese tipo de expresiones. Cómo escuchándolos y mirando sus proyectos. Yo no sé qué proyectos tengan. Por ejemplo, una compañía de teatro urbano, por ejemplo. ¿En qué les podemos ayudar? ¿Cómo podemos vincularlos? ¿Dónde los podemos llevar? Generar espacios, por ejemplo, en la Plaza 27. Que tú sabes que el domingo va a ser una orquesta, una banda, un grupo norteño o algo para amenizar a las familias ahí. Que es un lugar, un punto de reunión familiar, bueno, que haya una expresión. Tener espacios donde haya foros. Tenemos un teatro. ¿Por qué no formar una compañía municipal de teatro y que podamos traer a la gente que consuma teatro? Hacer grandes alianzas con esos pintores. Tenemos unos callejones preciosos. ¿Por qué no mantenerlos limpios? Sí, inclusive eso podría ser parte del... Tipos murales. Y empezar a hacer una ruta artística que sea parte del gran legado que podamos dejar o tener aquí en el municipio para cuando venga gente a visitarnos. Los callejones de la cultura, por ejemplo, y que tengan expresiones. O sea, hay muchas cosas que hacemos, pero necesitamos sentarnos, escuchar. Yo no soy experto en arte ni en cultura. Sí, es imposible que alguien sepa todo. Pero hay alguien que sí le entienda eso, pues hay que escucharlo y ver y escuchar proyectos y ver e impulsarlos.